¿Qué pasa con Ángel Ayala? Somos un boxeador con un estilo muy complicado y queremos pelear contra lo mejor de lo mejor. Pues yo como peleador, me defino que soy un peleador bueno, que sabe cómo llevar la pelea. Si se nos complica un poco, le vamos dando por otro lado o si este lado no nos funciona, le vamos por otro. Pues eso es bueno. Yo soy un boxeador, digo, como le repito, con un boxeo muy complicado, ya lo demostré con Joselito Velázquez. Y pues nada, tengo hambre de brillar. Pues en mi preparación siempre le echamos muchas ganas y como le digo, nosotros nos preparamos para cualquier tipo de peleador porque sabe que en esto no es nada seguro. Puede que hoy ya tengas a tu rival y para mañana ya te lo cambia. Entonces por eso mismo nosotros nos preparamos para quien sea. Se he estado entrenando desde enero, no he parado. Igual para pelear contra quien sea, en donde sea y como sea. Pues Nesa es este, pues ahí está mi barrio, pues se puede decir así, vulgarmente mi barrio. Este, pues no, les voy a dedicar la pelea y vamos a salir a tope. Nos vamos a morir en el ring por Nesa. Pues yo la verdad trato de dar lo mejor arriba del ring para que la gente se interese a estar viendo mis peleas. Tienen que ver mi pelea porque va a ser una pelea espectacular. Vamos a dar, este, una exhibición muy buena, no se la pueden perder. Primeramente Dios, si se da el knockout, con mucho gusto la verdad, sin esforzarnos tanto. Pero si no se llega a dar, nosotros estaremos preparados para cualquier tipo de round. Sí, esperemos que sí, si se nos da, se va a trabajar desde el primer round. Y lo que salga ahora sí que no vendría mal un knockout. Yo invito a toda la gente a que vea mi pelea por SPI en knockout. Va a ser una pelea muy buena y lo veré en la noche. Los invito a ver mi pelea este viernes, 30 de abril, por SPI en knockout, no se la pueden perder.